Ven esto, vamos a ver qué sucede. Tranquilízate, zorrita. Esquirir te sacará de la trampa. ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Skiller! ¡Ayúdame! ¡Skiller! Tranquilo, amigo, tranquilo. Mientras más grites, más difícil va a ser liberarte. Ahora, saca el pie, amigo. No, Jos, ayuda a la zorrita. Primero te llevaré a casa. ¡Ayúdala a ella! Bien, espera. Con cuidado. Espera. ¿Puedes caminar? Sí. Tendrás que ir en Ancas. Está bien. ¡Sube! ¡Listo! ¡Vamos! Sujétate, Skiller. Con las actuaciones estelares de... Dan Blocker. Michael Landon. Y Lorne Green. Hoy presentamos... Un médico nato. puto dosredre à la invitación... ...e un認 fresno. ¿Deséc compounds? Quedo dos! Están participando. ¡Stony! ¡Despierta! ¡Stony! ¡Despierta! ¡Stony! ¡Despierta! ¡Stony! ¡Tranquilo! Si vienes por lo que te corresponde de las trampas, olvídalo. No tengo nada. Alguien saqueó mis trampas. Cada una de las que puse. No es el dinero. ¡Stony! 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 Más en los animales que en el hombre que le llena la barriga. ¿Dónde está mi botella? ¡Stony! Skiller está en mi casa. Está herido. Vaya, eso es una lástima. No es muy grave, pero... pensé que querrías verlo. Es tu hijo. ¡Es mi jastro, el maldito! Y no tiene cerebro. Está bien. Iré a ver al asqueroso. Enseñaré tu yegua. ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¿Ese pájaro come más que tú? ¿Qué te pasa? ¿No te gusta la comida de Hobsing? No tengo hambre, eso es todo. El señor Hoss llegará muy pronto con tu padre. Schroeder, aquí está tu papá. ¿Quiere comer esto, señor Hoss? Creo que me lo puedo acabar, Hobsing. Prepara otro plato, por favor, y un café para Stoney, ¿sí? Sí, señor, ahora mismo. Me abriste las trampas, ¿verdad? Muchacho, contéstame. Si crees que esa trampa te lastimó, ya verás cuando termine contigo. ¡Contéstame! Te preguntó algo, Schroeder. Respóndele. Parece que quieres que te golpee. ¡No, Stoney! ¡No! ¡Quieto! Ahora verás. Te voy a tomar. Stoney. ¿Qué tratas de hacerle a ese muchacho? Te lo dejo. No lo aguanto más. Me voy de aquí. ¿Me oíste, muchacho? Puedes regresar con esa... maldita mujer que te parió. No tienes eso si ella no tiene corazón. Se van a llevar muy bien. Vienes, Stoney. Ven. Dijiste que te ibas. Vete ya. Vamos. José, espera un momento. Dile a tu padre... ...que Stoney ya no necesita de él. Me iré al norte. A donde pertenezco. ¿Estás bien, Schroeder? Se llama Stob. Stob y yo iremos al establo. Vamos. ¿Por qué me defendiste? Creí que te haría daño. Tú nunca lo quisiste, ¿verdad, Stob? Sé cuando alguien no te simpatiza. Sí. ¿Me quieres a mí, cierto? Si pudieras hablar, me dirías... ...este Schroeder es la persona más importante del mundo. Sí. ¿Te gustaría hablar, Stob? Schroeder, ¿estás aquí? No estaba tocando nada. No dije que lo hicieras, pero va a ser hora de la cena. No creo que te guste comer avena. ¿Ya conociste a Penny? No. Ven acá. Schroeder, te presento a Penny. Tendrá un potrillo en dos semanas. ¿Un potrillo? Sí, de lo mejor. Es de la mejor sangre del mundo. Joe ganó con ella el primer premio del campeonato el año pasado. Hubiera ganado este año, pero se la simó la pata. Está inflamada, debe dolerle. ¿Te gustan los animales? ¿Dónde está Joe? Fue a Denver, al rodeo. ¿Me permites dormir en el establo esta noche? Bueno, eso se puede arreglar si vienes a cenar ahora. Por supuesto. Vamos. Ven, Stob. ¿Stob? Quiero presentarte a Penny. Esa amiga. ¿Quieres que sean amigos, eh? Sí. Vamos. ¿Dónde está el señor Huss? Todo el mundo siempre llega tarde. Él y Skeeter vendrán a almorzar en unos momentos. Gracias, Hobson. ¿Dónde está Skeeter? Se fue, es lo que vine a decirte. Así como así. Abracadabra y desapareció. Es muy extraño ese chico. Él no contesta nunca. Habla más con los animales que con los humanos. Eso no es sorprendente, considerando todo. Será mejor que almuerces. Hobson se está quejando. Creo que comeré después. Tengo que encontrarlo. Nos vemos. ¡Más! ¡Más! Oh, no, mamá. No puedo comer una pizca más. Me harías reventar. Ha sido una cena estupenda. Apuesto a que mamás es las mejores papas rellenas del mundo, ¿no es cierto? ¿Qué dices, papá? Oye, no estás engordando, no. Eres grande y fuerte, eso sí. Tú te ves muy linda, mamá. Como una foto. ¿Quieres tu pipa, papá? No te molestes, yo iré a traértela. De ahora en adelante voy a traerte la pipa siempre. En recompensa por todos los caramelos que me trajiste, la encenderé por ti. Ah, ¿qué dices? Ya tengo edad suficiente para encenderla. Además, tú me enseñaste a hacerlo. Hola, Esquirel. No te molesto. Hola. Amén. Amén. No tiene caso, Esquirel. ¡Vete, déjame en paz! No puedo hacerlo, hijo. Contéstame una pregunta. ¿Dónde está tu madre? No existe, está enterrada. Eso no fue lo que me dijo Stoney ayer. No quiero verla. No fue la impresión que me dice en la cabaña. Stop, se quedó ahí. Tengo que irme. Escúchame bien, Esquirel. No permitiré que te escondas con ese pájaro. Vine a perseguirte una vez y lo haré la próxima vez. Me vas a llevar con tu madre y más vale que me hagas caso. Si eso quieres, lo haré, Jos. Aquí está. Mejor espera en el corredor. Señorita Dexter. Señorita Dexter. Váyase. Señora Dexter. Señora Dexter. ¡Está bien! Está bien. Está bien. Oscar Wright. ¿Quién lo diría? De seguro me estoy haciendo, famosa. Quiero hablarle de Skirer. Necesito hablarle. ¡Ah, oiga! Es sobre Skirer. Está esperando afuera. No es de mi incumbencia. Stoney se encarga de él. Por eso... Por eso vine, señorita Dexter. Señora Dexter. Stoney lo dejó. Se ha ido. ¿Y? ¿Y? ¿Usted es su madre? Ahora que escuché... el sermón que himno quiere cantar... ¿Por qué se entromete? Me preocupa el muchacho. Yo me preocupo por mí. El muchacho tiene 16 años. Cuando tenía su edad, tenía tres meses de embarazo. Y salía adelante. Que lo haga él también. Necesita a sus padres. ¿Por qué no le compra a una madre? Ustedes, los Cartwright... compran todo lo que hay en la ciudad. ¿Por qué no se la compra si está tan preocupado? ¿Qué le ha hecho a usted? Cuando nació... me obligó a casarme con un hombre que me abandonó antes... de que Skirer pudiera respirar. Estaba tan desesperada que pensé que Stoney me podía ayudar. ¿Pero qué hizo? ¡Me hizo llegar hasta aquí! Más vale que se largue antes de que... comience a arruinar su reputación en este pueblo, señor Hoss. Puede llevarse a ese chico, meterlo en un saco... y arrojarlo al río, porque no me importa. Me dio dolor cuando lo tuve, y no se lo voy a perdonar. Te lo dije, Hoss. No, no te miren. Papá, no entiendo a una mujer como esa Ella le dio la vida a ese muchacho Y ahora lo aborrece ¿Eso crees? Papá, si la hubieras oído No me harías esa pregunta Es una mujer, Hoss No, no lo es Es una malvada Tal vez fue mujer en una ocasión Pero ya no, no tiene sentimientos Está llena de desprecio No lo puedo creer Hoss Una mujer puede decir que odia a su hijo Hasta puede decirle al hijo que lo odia Pero no creo que pueda olvidar que Una vez fue parte de un milagro Y una vez se acercó tanto a Dios como Nadie más puede hacerlo No creo que la madre de Skir Pueda olvidarlo, aunque quiera ¿Por qué habría de querer eso? Era una jovencita De no más de 16 años Conoció a un sujeto No era muy bueno Pero se casaron Y Skiru nació Y ese sujeto desapareció Se fue Y cada vez que ve a Skiru Ve al padre del muchacho Y lo odia Odia a Skiru ¿Para qué es eso? No, estoy haciendo Una percha Para el cuervo de Skiru ¿A dormir? Espera Quiero mostrarte algo ¿Qué pasa? ¿La cama es demasiado suave? Sí Buenas noches Descansa ¡Paz! ¡Paz! ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy! ¡Deprisa! ¿Qué sucede? Es Penny, señor Cartwright Se le atoró la pata mala Entre las tablas Traté de sacarla, pero... Creo que me la rompí Ve a la casa ¿Dónde están los muchachos? No han regresado todavía Está muy asustada, señor Cartwright Lo intenté, pero va a matar a ese muchacho Skiru Hay que sacarlo ¡Skiru! Quieta, Penny Tranquilízate Skiru, sal de ahí, pronto Skiru, sal de ahí Quieta, amiga Quieta Ven para acá Sujétale la pata Hoss, muévela hacia adelante ¿Hacia adelante? Muévete para allá, Penny Skiru, ayúdame Escucha Vamos a tratar de moverla hacia adelante Si lo logramos, podremos liberarla Pero vas a tener que guiarla ¿Y si no podemos zafarla? Puede perder al potro Vamos, Hoss Muévete para allá, Penny ¡Penny! ¡Gorda, buena, para nada! ¡Muévete! 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 Creo que va a salir ¡Ya va! ¡Vamos! Eso es Diantres, Penny Quizás seas hembra Pero no eres ninguna dama Te lo aseguro No está apoyado la pata Se nota leguas Para nada Quieta, Penny Quieta No está rota Pero me parece que tiene rotos los ligamentos Hoss, ¿lo ayudamos con agua caliente Y sale sepsum? Tal vez Pero con tantas emociones Tengo miedo de que pierda al potrillo Es casi seguro Sí Trata de tranquilizarla Le diré a uno de los muchachos Que vaya por el Dogwoods No necesitan al doctor Yo la puedo cuidar Miss Kieru Necesita al Doc Trae esa cubeta Le diré a Hopsin Que hierva agua Oye, Hoss ¿Quieres llevar el agua Para que pueda quedarme con ella? Creo que Necesita compañía No duele tanto Cuando alguien te acompaña ¿No es así? ¿Estás seguro de querer hacerlo? ¿Falta mucho para el amanecer? Estoy seguro Además, Penny quiere que me quede ¿Verdad, amiga? Sí Creo que eso quiere Tranquila Para atrás Para atrás Eso es Tranquila Tranquila Un poco más Eso es No te preocupes La pata va a mejorar Y mi pierna también Tranquila, amiga No te preocupes Preciosa Mi pierna va a mejorar Y tu pata también Voy a ayudarte Ya verás Hola, Doc Gracias por venir tan pronto No hay problema ¿Cómo sigue tu mano? La tengo rota, Hoss Ah, qué mala suerte Hobson tiene café caliente Ve a tomar una taza ¿Lo curó? Creí que era veterinario El Dr. Harris lo curó ¿Está en el establón? Sí Le pusimos sales y agua caliente Pero no hubo ninguna mejoría Mantenerla quieta es lo mejor Sí Ahora verá Es querer ¿Dónde está? Dime, Penny ¿No te sientes mejor? ¿Sí? No te muevas Voy a preparar la botella Mira, Stock ¿No es hermoso? Penny ya no tendrá inflamada la pata Cuando termine de curarla Voy a preparar las vendas Hola, Hoss ¿Qué estás haciendo, Skinner? Curándole la pata a Penny Ah, te presento al Dr. Woods Hola, gusto en conocerlo ¿Es el veterinario? Sí Pero, por lo visto No soy el único por aquí Has hecho un magnífico trabajo, Skirer Tu madre estará orgullosa ¿Mi madre? Sí Es amiga mía Oye, Skirer Tal vez el doctor entiende lo que estás haciendo Pero yo no ¿Por qué no me lo explicas? Doctor El muchacho no se lleva bien con su madre Joy es una buena persona cuando tratas de comprenderla Oye, Hoss La metí en el agua para que sintiera el agua fría en la pata Ahora regreso allá Y le mando el sol con esto ¿Ves? Es como ponerle fuego Después le pongo lodo en la pata Y la envuelvo con esto Bueno, estabas dormido y no quise despertarte Muy considerado, hijo Lo hiciste bien, Skirer Pero no tenías que molestarte poniéndole calor Enfriarla era suficiente Estupendo trabajo Gracias ¿Tú quieres decir que todo lo que hizo Skirer fue correcto? Fue perfecto Pero necesitaremos ayuda para llevarla al pueblo ¿Cómo dice? ¿Para qué tenemos que llevarla al pueblo? Vamos a hospedar a Penny en mi casa hasta que tenga al potro Escucha, Skirer Penny está muy delicada Pero dijeron que lo estaba haciendo bien Los dos lo dijeron Sí, Skirer Estás haciéndolo muy bien Pero no eres doctor Dijiste que querías que me quedara con ella Y ahora quieres que se la lleve al pueblo Y vas a dejar que lo haga Es por el bien de Penny Pero no es cierto Puedo cuidarla tan bien como usted Mejor Skirer, soy veterinario Usted no la ama como yo Sé que la amas más que yo Pero yo puedo ayudarla más Hoss, Penny quiere que me quede con ella Puedo dormir aquí Y le cuidaré la pata muy bien Leeré libros y me pondré al tanto Hoss, por favor Bueno Demonios, Skirer Diría que sí sin dudar Si Penny estuviera bien Pero en estas circunstancias No me crean Era mentira Me importa un bledo Esa maldita yegua Y saben lo que espero Espero que pierda el potrillo Y se muera cuando nazca Vuelve acá, Skirer Déjame explicarte Deja que el muchacho la cuide Doctor, no será demasiado arriesgado Tal vez Pero a Skirer le han quitado todo Desde que era pequeño Quiero ayudarme Sí Más vale que vuelvas a decirle a Hoss Lo que debe hacer Dejará que cuides a la yegua Gracias, Hoss Hoss Hoss, rápido Es Penny Tienen que venir rápido Skirer ¿Por qué tienes que asustarnos De ese modo? Cálmate, Skirer Las yeguas han tenido potrillos antes Pero algo anda mal, Hoss Penny está muy extraña Tranquila, amiga Tranquila Tranquila ¿Qué opinas, papá? No es un parto normal Se pondrá bien, ¿verdad? No lo sé, Skirer Traigan al doctor Woods Hay que ir por el doctor Woods Hoss Hoss Ahora mismo Todo saldrá bien, Penny Te lo aseguro Enseguida voy Enseguida voy Es justo que te diga que ganaré esta noche Iré por las tazas ¿Por qué olvidas la tarjeta de puntuación cuando voy ganando? Tengo la libreta aquí mismo Yo voy ¿Y a Skinner con los Calvary? Me están cuidando muy bien ¿Tú hablas, Joy? Cuando comencé a venir, estuvimos de acuerdo en jugar barajas No te pido que me hables de Berta Berta tiene siete años de muerta Hablar de ella no cambia nada Skinner está vivo Vivo y creciendo todos los días, casi es un hombre Es curioso, no pienso en Skinner como hombre Sino como un bebé Es natural en una madre Es curioso lo que uno recuerda De niños Cuando Skinner tenía cuatro años Le pregunté qué quería hacer cuando creciera Brunció el entrecejo, me miró y dijo Quiero, quiero ser un árbol Vio a su alrededor y vio lo que eran las personas Y decidió que lo único bueno que vivía era un árbol Era parte de la tierra Y no lastimaba a nadie A una Esa edad decía tonterías Eso no es una tontería Conocí a un muchacho así una vez Solo podía pensar en cosas como esa Y así salió adelante Cásate conmigo Déjame amarte Estamos solos Stoney ya no está aquí Nos necesitamos Skinner también nos necesita ¿Por qué? ¿Por qué querrías a mi hijo? Porque yo Me veo en Skinner Y te amo Doc Doc ¿Está ahí? ¿Sí? Doc, soy ojos Voy enseguida Doc, es Penny Está pasándola mal Debe venir Me pondré la chaqueta e iré enseguida Es que Irina está ahí ahora Sí Está con mi papá ¿Puedo acompañarlos? Mejor ponte tu abrigo Toma el camino Y yo la vereda Llegaré a Escocia Primero Pero yo Y mi amor No nos volveremos a ver En las hermosas Riveras De los Lo mundo El canto la tranquiliza tanto Sí Parece que le agrada Hola La hemos mantenido muy quieta, doctor Qué bueno Sí Hola, Skirir ¿Qué hace ella aquí? La traje para que ayude Yo lo puedo ayudar Además Este no es lugar para una mujer Quizá es justamente el lugar para una mujer ¿Quieres traer esa carretilla? Sí, Doc Creo que será una larga espera ¿Por qué no vas a traernos café? Buena idea Hop Singh está en la cocina Le ayudará Está bien Doc ¿Quieres que le envuelva la cola? Sí ¿Quieres hacerlo? Host, tú cerca de su cabeza y sujétala Sí, doctor ¿Quieres echarme alcuna en las manos? Sí, señor Ponme bastante Eso es ¿Cómo te sientes? ¿Con miedo? Un poco ¿Te molesta la sangre? No, señor Correcto Serás mi asistente Cuento contigo Penny, debes comportarte Échate Vamos, Penny Vamos al suelo Eso es Eso es Y hasta abajo Vamos 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 Eso es Ayuda Vamos, vamos, amiga Échate Tranquilazo Eso es Muy bien Muy bien, Skiller Termina de envolverle la cola Tranquila, Penny Tranquila Así Así Oh, pelo Te pondrás bien No siento la cabeza ¿Eso es grave? El potro Creo que viene al revés ¿Pero puede ayudar, la verdad, doctor? Sí, si puedo alcanzar al potro Ya, Penny Ven acá, potro El mundo no es tan malo Que tengas miedo de nacer Tranquila, muchacha Vamos, Penny Tranquila Vamos, linda No puedo alcanzar al potro Tienes que tomar una decisión Salvo a Penny O al potrillo Señor Cartwright Por favor Ven No tenemos tiempo Ambos Salvaremos a ambos Es imposible Tú eres el doctor Puedes remediarlo Es mi decisión No se tranquiliza Haz algo para tranquilizarla Skiller Hay un estuche negro en mi maletín Tráelo Y trae el alcohol Quieta, Penny Ponle alcohol al algodón ¿Qué piensas hacer? Traqueotomía No puede pujar Si tiene que aguantar la respiración Quieta Ponle alcohol a esto Lo estoy haciendo a tu modo, Ben Tenemos una oportunidad de entre diez Sujétenla Sujeta la cabeza Tranquila, Penny Voy a cortar Quieta Quieta Sujétenla bien Manténgala limpia Es que eres deprisa Eso es, nena Estás bien Te dije que estarías bien Se rompió la fuente Limpia todo eso Vamos, rápido Limpia todo eso Deprisa Eso es Ya lo tengo Eso es Vamos Da tu vuelta Da tu vuelta, Potro Vamos Vamos Doctor, mire Vamos, vamos Lo sé Sigue trabajando Tira, tira ¿Qué esperas? Tira un poco más Doctor, es hermoso Murió Murió Lo siento Lo siento El potro murió, mamá Lo lamento tanto Doctor ¿Vio eso? ¿Vio eso? Vamos Vamos, Potro Respira Está respirando Se pondrá bien Ven Ya lo creo ¿Quieres pasarme esa cubeta, por favor? Es el potro más hermoso que he visto Penny ¿Sabes lo que voy a hacer con tu potro? Lo voy a alimentar Eso es A ver Prueba esto ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció, eh? Ensarta la aguja, por favor Gracias A ver Eso es Me gustó ¿Quieres más? ¿Cómo se va a llamar, papá? Pónganle, Skirar ¿Cómo yo? Creí que los Carbide pueden usarlo Es un Buen nombre para una mascota O un muchacho Tú ya no lo vas a necesitar Skirar, ¿cuál es tu verdadero nombre? Nunca me lo has dicho Charles William Dexter Buen nombre para un hombre Come un poco más Él ya está almorzando ¿No vamos a almorzar? Bueno, yo pensé llevar a Skirar Perdón, a Charles Y a su mamá Al pueblo a almorzar ¿Tú qué dices, Charles? Me parece muy bien, pero Tenemos que volver más tarde Para ver a Penny y al potrillo Creo que eso se puede arreglar Ben Pasaré con John Para ver si tiene una yegua nodriza Por unos cuantos días Por la forma en que come este potro No sé si vamos a necesitarla Correcto Unas puntadas más Y podremos Ir a almorzar Skirar está creciendo rápido ¿No es verdad? Sí Ya lo creo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.